La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el diputado Manuel Conde Orellana, llevó a cabo una reunión ordinaria para socializar el dictamen favorable de iniciativas de ley que estudia esta sala legislativa. Entre los proyectos se encuentra la Iniciativa 5769, acuerdo marco de asistencia oficial para el desarrollo entre los gobiernos de la República de Guatemala y de la República de Corea. La Comisión de Vivienda, presidida por la diputada Marlene Matías, se reunió con autoridades de gobierno para analizar la situación de vivienda en Guatemala. A su vez, la congresista fiscalizó los avances en la política de vivienda, así como la dotación del subsidio para la construcción de viviendas sociales. El diputado Juan Ignacio Quijada, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, se reunió con funcionarios de competitividad del Ministerio de Economía y de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. En la reunión se verificaron los precios de los productos básicos de consumo familiar, entre ellos granos, verduras, azúcar y otros insumos necesarios para las familias. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.